Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Pat Westling. Yo soy el jefe de la oficina de ACNUR aquí en el Puto Mayo, en el sur de Colombia. La principal satisfacción de trabajar en ACNUR yo creo que es siempre estar con la comunidad. Pues es lo que más da como alegría a uno y yo creo que también es la razón por la que estamos aquí trabajando en el terreno. Pues los principales retos que tenemos es, pues siempre hay un tema de seguridad que tenemos que tomar muy en serio. También creo que tenemos retos en términos de enfermedades, aquí hay mucha malaria, lesmaniasis, uno siempre tiene que cuidarse mucho en ese sentido.